Oye, vamos con Silvia Pinal, pues sí, el día de ayer, en la tarde, empezó a circular la información de que le habían robado, de que se habían metido a su casa, que habían, había unas fotografías como de todo revuelto en las habitaciones, ¿no? Y que se habían llevado las joyas de la Pinal. Entonces todos dijimos, ¿cómo así, Gaviotica? ¿Cómo que se llevaron todo? Pues total, que ya a lo largo de la tarde se fue, este, como desarrollando bien la nota, Silvia Pazquel habló, este, mandó un audio que publicó Venga la Alegría, y en este audio Silvia Pazquel explicó que, para empezar, no se metieron a robar a la casa, ¿vale? Desde ahí. Sí, no, no se metieron a robar, o sea, nada que ver. Silvia Pazquel fue por su mamá, doña Silvia, para una, para que fueran juntas a una comida con unos amigos. Cuando ya ella está ahí, doña Silvia Pinal tiene dos enfermeras. Entonces una le manda un mensaje y le dice, oye, Silvia, Silvia Pazquel, oye, fíjate que la otra enfermera dice que le llegó un mensaje de tu parte, de un tal Alejandro, fíjate, se llama como yo, de un tal Alejandro, de un tal Alejandro que dice que, que le, que le guardaras todas las joyas en una bolsa y se las llevara. Todo un circo, ¿no? Todo una historia. Entonces le dijo la Pazquel, no, 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 o sea, este, ni conozco a ningún Alejandro que vaya yo a mandar para, por, por nada a la casa, yo estoy aquí en una comida, dile que no haga caso, que, que, pues, si no es mi número, etcétera. Y entonces, luego le manda un mensaje con una fotografía, una captura del WhatsApp de un supuesto número de ella, y dice, bueno, para empezar está mal escrito, Silvia, mi nombre Silvia se escribe con Y, no con Y latina, y está mal escrito. Segundo, no es mi número, dile que deje de hacer caso, que no haga caso. Pues mira, raro, eso está muy. En ese momento yo le he hablado a la policía y corran a la casa. Está muy raro, pues entonces en eso ella, la Pazquel, le habla a la policía, manda al chofer de regreso para que vaya y cheque que está pasando, y le habla a la policía para que, para que chequen porque algo no está bien, ¿no? Y entonces con esta enfermera. Y entonces resulta que, después ella sabe que la enfermera efectivamente echó lo que encontró, las joyas que encontró, y la llevó a un centro comercial. Cuando se lo llevó a este hombre, este hombre le dijo, no, trae más, quedó más. Ah, sí, sí quedó más, pues tráetelo. Pero le dice, pero no tengo llave de la casa. Entonces le dice, ahorita te mando un cerrajero. Entonces cuando llega la policía, hay un cerrajero intentando abrir la casa de la Pinal, y está la enfermera ahí. Entonces se llevan al cerrajero y se llevan a la enfermera, ¿vale? Ahora, las joyas de la Pinal, las que sí valen, están en el banco o en cajas fuertes, ¿vale? Lo bueno es que no llegaron por el cuadrito de Diego Rivera. Oye, ese sí, ese sí. Bueno, total que las joyas están en el banco o en la caja fuerte. ¿Ok? Entonces no se llevaron esas joyas valiosas. Se llevaron bisutería. ¿Vale? O sea, chafas. Sí, sí, sí. Es pura bisutería lo que se llevaron. Pero pues ya, mira, a mí lo que me gusta es que está pendiente aquí la Pascal, ¿no? Bueno, sí está pendiente y es la que finalmente siento que tiene más carácter, que es la que tiene más don de mando, y a la que más le interesa a su mamá genuinamente. No para la foto del Instagram, no para decir vine a verla, sino genuinamente la Pascal es la que está ahí y es la que se faja los pantalones. Y eso es lo bueno, porque cualquier adulto mayor necesita a alguien como Silvia Pascal a su lado. Entonces la Pascal ese día ya se quedó hasta la noche, hasta revisar que no iba a pasar nada con su mamá, que todo estaba correctamente. Ella vivía al lado, además. O sea, Silvia Pascal vive al lado de su mamá. Y pues así está la historia. Entonces, pues no se llevaron joyas, se llevaron bisutería. Pero yo sí creo que como en los secuestros o como en los robos, la mayoría de las veces quien te roba es alguien cercano. Yo diría a Silvia Pascal, revisa el entorno, revisa a los empleados, porque esto no fue normal desde mi punto de vista. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!